Bueno, y ahora a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos, queremos compartir con usted a esta hora de la mañana con un amigo que nos ha venido a visitar, yo lo voy a presentar, él es Carlos Ricardo Cisterna Contreras, y es un chileno, es un chileno, pero que por lo que hemos conversado yo ya lo denominaría un ciudadano del mundo, ha estado asentado por mucho tiempo en Venezuela, y está acá, está acá en Osorno, en Chile, y queremos conversar con él, así que para que sepamos quién es y qué es lo que hace. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la Radio Universidad de los Lagos, me siento muy cómodo, muy tranquilo aquí en esta sureña ciudad de Chile, Osorno, y bueno, para mí es muy grato, yo soy nacido en Talcahuano, en la provincia de Concepción. Contémosle a los auditores la historia, ¿cómo llega acá a Osorno ahora Carlos Cisterna? ¿Por qué llega acá? ¿Con quién se vincula? Bueno, yo vivo en Venezuela actualmente, ¿no? Y por una cuestión médica vine a dar aquí a Osorno, y estoy en la casa de mi hermana, la profesora María Angélica Cisterna. Y bueno, eso me ha servido para conocer más todo lo que es Osorno, esta ciudad de la leche y la carne que dicen, ¿no? ¿Pero usted conocía Osorno antes de irse de Chile? No, no conocía. ¿A qué edad se fue de Chile? A los 23 años. 23. 23 años, y eso que había hecho radio aquí en Chile, comencé el año 69 la radio. Ya, porque contémosle a los auditores que estamos en presencia de un locutor profesional con vasta experiencia, ¿es así, cierto? Sí, sí. Abocado completamente a la radio. Completamente. Y usted, ¿cuántos años lleva en Venezuela? En Venezuela, 40 años. Llegué el año 79 a la República Bolivariana de Venezuela. 40 años. Antes de preguntarle por Venezuela, ¿qué significa para usted la radio? ¿Qué significa para usted esta profesión? ¿Por qué eligió ser locutor? ¿Cómo nació? Bueno, desde muy pequeño me atrajo esto de la radio como una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, yo participé en un concurso que hubo de la radio, en Radio Simón Bolívar de Concepción, para ocupar una vacante que había en Radio Tomé, que comenzaba la Radio Tomé a funcionar desde el 1 de agosto de 1969. Y gané ese concurso, 50 participantes, y fui el locutor fundador, digamos, de Radio Tomé. ¿Cuántos años tenía usted ahí? 19 años. Muy jovencito. 19 años. Y ya yo tenía una perspectiva como cómo hacer un programa de radio distinto a lo que se estaban haciendo en ese entonces. Había todo un movimiento musical que se estaba gestando en las universidades, en los círculos intelectuales de Chile, en América Latina también. Había cada característica para ese fenómeno musical que era el movimiento de la nueva canción latinoamericana. Y entonces hablé con los directivos de la radio Tomé y me aceptaron un programa de nombre Latinoamérica. Y ese programa lo cargo todavía hasta el día de hoy. El programa que inició a los 19 años aquí en Chile, hasta el día de hoy, ¿es el mismo estilo? El mismo estilo. ¿Y en qué consiste el programa? El programa es dar a conocer a la gente que escucha la radio cómo somos los latinoamericanos, que a veces no nos conocemos de pueblo en pueblo. Para mí, como soñaron nuestros libertadores, esta patria latinoamericana es una sola patria, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Por eso en mi programa está presente la cultura, la música, la poesía, el arte en general de México, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, Centroamérica, los países del Caribe. Eso es lo que abarca musical y culturalmente el programa Latinoamérica. ¿Y usted hace la producción del programa? Sí. Y en esa recopilación de antecedentes los va distribuyendo de acuerdo con comentarios, me imagino, y música. Así es. De lo que usted va... Y ese programa y ese estilo ha estado durante toda su vida. Así es. ¿Cómo se puede hacer para no perder el encanto de un programa durante tantos años? Yo también me lo he preguntado y es porque es a base de algo tangible que vivimos diariamente y la vida sigue, sigue igual, como se dice, ¿no? Entonces, ahí está, la historia de nuestros pueblos y cómo están en estos momentos cada uno de ellos con sus altos y bajos, cada pueblo, cada país con sus características. Y eso alimenta lo que es el programa Latinoamérica en sí. Es decir, que es un programa palpitante, actual, con historia. Ya, y para contar y conocer su trayectoria, cuando parta los 19 años me imagino que este programa va evolucionando también acorde a donde usted está, porque partió en Chile, en Tomé, y llega a Venezuela. ¿Cómo fue esta progresión o este enriquecimiento del programa a través de los años? El contacto con los auditores, por ejemplo. Sí, sí. Yo creo que ha ido enriqueciéndose en cada lugar, como usted lo plantea, ¿no? Lo que es Tomé, Talcahuano, Concepción, todo el sur de Chile, después todo Chile. Paso a la Argentina, a la República Argentina, a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe. Y después me voy a las Antillas Británicas, una radio internacional que tiene que ver con todos los países del Caribe. Y eso para mí fue muy significativo porque quienes vivimos en el resto de América Latina, sobre todo los que vivimos más aquí al sur, desconocimos lo rico, lo hermoso que son los países del Caribe y antillanos, que son parte de nuestra América. Esta radio, Radio Antillas Internacional, está ubicada en Montserrat, las Antillas Británicas. Y entonces cubrimos con las ondas sonoras lo que es Suriname, Barbados, San Vicente, todas esas islas del Caribe, incluyendo República Dominicana, Cuba, costas colombianas, el oriente de Venezuela, Puerto Rico. Todo eso abarcaba Radio Antillas Internacional y ahí tuve la posibilidad también de tener el programa Latinoamérica hasta llegar a Venezuela en el año 79 y de ahí me he movido por todo el país. Porque este programa, aparte de la radio, en el estado Lara, también se transmite semanalmente por una importante televisora del país, un programa de televisión. Vive televisión. Ahí hacemos el programa Latinoamérica con invitados especiales, lo que es el momento cultural que vive Venezuela en ese instante. Ahora, antes de hablar de la situación de Venezuela actual, y lo hablábamos tras micrófono, una cosa es el amor por la radio y la pregunta que viene, sobre todo en estos tiempos, ¿se puede vivir de la radio estando en esta profesión usted allá en Venezuela? ¿Cómo fue el desarrollo? Porque usted tiene familia. Claro. Sí, sí. Uno se las arregla. A veces las radios que uno constata para hacer el programa Latinoamérica, se llega a arreglos con los empresarios para tener alguna publicidad, porque las radios a veces no están interesadas en este tipo de programas, porque son programas muy específicos en lo que tiene que ver a la cultura, a la música, al quehacer cultural del país, de la región, de nuestra América. Entonces, ellos optan por permitir que uno tenga publicidad y de ahí vive. Hay gente que anuncia, sobre todo instituciones. Claro, que pueda interesarle el tipo de editorial del programa. Exacto, claro. Que lamentablemente está primando otro tipo de programas ya hasta en la radio. Netamente comercial. Comercial y con músicas que realmente no tienen mucho, o programas con poco contenido, en fin. Y eso en toda nuestra América. En toda nuestra América, así es. Bueno, queremos agradecer su presencia de Carlos Ricardo Cisternas Contreras, un profesional, un maestro de las comunicaciones, con toda su experiencia, por haber venido acá a Radio Universidad de Los Lagos, no solamente a contarnos de su trayectoria como locutor, como un personaje de las comunicaciones, sino que lo que hay tras, tan importante de alguien que ama las comunicaciones, que es ser la voz, ¿cierto? El canal, el puente, que transmite las sensaciones y todo lo que pasa, en este caso, en Venezuela, o en este caso, en Latinoamérica. Y esa es la magia de la radio. Esa es la magia que sin duda usted va a llevar hasta el final. Así es. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en la radio de la Universidad de Los Lagos, y a todos los oyentes que están escuchando en esta provincia de Osorno, mi saludo fraterno, con todo el cariño de la gente hermosa de Venezuela, que es un pueblo maravilloso, su gente amable, solidaria, hospitalaria. Es un país donde vive todo el mundo en Venezuela. Ahí dio toda Europa cuando lo necesitó, Chile cuando lo necesitó, y hace todos los países. Es un pueblo, ustedes van a conocer los venezolanos que viven mucho acá, que son una gente muy dada, muy cariñosa, muy amable. Así es. Hemos tenido la suerte. Muchas gracias, entonces. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos a través del 107.5, conversando estos grandes temas, y por supuesto con estos invitados, en este caso un chileno de corazón, pero que ya lleva toda una vida en el extranjero.